Leo de mi vida, Leo de mi corazón, la salud, los cambios de temperatura, los cambios te afectan y llega un momento así como que, no sé, no te veo respirando bien, te veo como fañoso o que te hace falta un poco de vitamina C, ¿no? Vamos a buscar actividades al aire libre, vamos a desintoxicar nuestro cuerpo, no quiero que te caiga agua de lluvia porque así no te vas a poder levantar. Hay gente que es como muy débil en eso, ¿no? Que le cae agua de lluvia y se enferma rápidamente. Cuando esto suceda contigo, busca la manera de llegar a la casa, bañarte rápidamente, no te me vayas a acostar con un resfriado sin atendértelo porque entonces puedes mejorar mucho en lo que es la parte pulmonar, ¿ok? Los pulmones que aquí son muy importantes ahorita. Dinero para ti, el trabajo, ¿no? Es como la perspectiva de vida y parece que se va a solucionar un problema que has traído desde hace mucho tiempo y que, bueno, mira, hay alguien importante en todo esto. Es una posición que estás buscando y es como una entrevista, una mujer, como que te va a ayudar a entrar en ese proceso y que sea mucho mejor. Júpiter, en tu signo, está basado en experiencias de vida. Lo que perdiste hoy en día lo vas a volver a recuperar. Espero que lo sepas jugar y que sepas establecer tu negociación. Amor, para ti, veo que ahora sí estás un poco duro con esto, ¿no? Te abriste, pensaste que todo iba a ser de la mejor manera, pero como que tirieron, ¿no? Y estás como exagerando también la relación. Tú quisiste que tirieran, tú quisiste que hicieran contigo lo que diera la gana. Ahora hay miedo, hay celos, hay molestia. Comienza una nueva relación o definitivamente sigues en la misma, pero no vivas con tormentas porque las tormentas no van a ser pasajeras. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.